Ya, ¿dónde está el Alonso? Mira, aquí está el Alonso, aquí, mira. Alonso, ¿te gustó la blusa de la abuela? Mira, Alonso, aquí la guagua. La guagua. Hola, guagua. Hola. Aquí está la guagua. ¿Dónde está la guagua? Ahí está. Ahí está el bebé. Ahí está uno bebé. Mira quién está ahí, tu hermanita.